¡A bailar! 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 La mocula esterecero, mamá, no puedo con ella Me la llevo a la cabeza, mamá, no puedo con ella La mocula esterecero, mamá, no puedo con ella Me la llevo a la cabeza, mamá, no puedo con ella Es que 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 no puedo con ella Cuando puedo con ella Me la llevo a la cabeza, mamá, no puedo con ella Esa mugura de agua Porque no le llamas a Pedro Porque me hiciste llamarlo Muchacha, ya no puedo con ella Esa mugura de agua Mejor te llamas a Pedro Porque me hiciste llamarla Es que no puedo con ella Cuando puedo con ella Es que no fue, no fue, no fue, no con ella Es que no fue, no con ella No fue, no con ella Muchacha quien te rompió tu culita de barro Fue Pedro Quintero, aunque me hiciste llamarlo Muchacha quien te rompió tu culita de barro Fue Pedro Quintero, aunque me hiciste llamarlo Es que no fue, no fue, no con ella No fue, no con ella Es que no fue, no con ella Es que no fue, no con ella No fue, no con ella No fue, no con ella El aplauso, el aplauso El aplauso, el aplauso Dios no maté la camarena Me indicó el número uno Cuando dejaron un quintero Fue un traficante sin hombre Ejecutor de los narcos Quien vende nuestros terrenos Escribiré en tu vista Esos problemas de ustedes Que son solo una semana Para que hablaré en el caso Y veré en su libertad Quiero que empiece a engañar Y si el aplauso es peligro El aplauso en la pelea Quiero que no le digo Diles que estoy en mis sueños Y que vengo a liberarme Quiero morirme con ello En la pelea Amiguita, 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 amiguita No puede ser que los comandantes Harán cuando salgan libres Muchos amiguitos, amiguitos Estos días no hacen amigos Harán empezar a morirse No puede ser que los comandantes Y empiezan a volver a liberar a un amigo En donde está de castigo Me dice el número uno Quien se le juega conmigo Y sin lugar no se vende Hago mis arrepentidos Y amiguita el olvido Si no hay recuerdos de Juanca Hombre de Asilio en la marea Rafael Comerón Ahí quedó, ahí quedó complacido el taxi ¡A bailar! 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 Salida Morena Salida Morena Salida Morena Salida Morena Salida Morena Salida Morena ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Sabes cuando ahora va ayer vos либо te hagas a mudar ¡Gracias! ¡Gracias! Y ahora vamos a encuentre el amor en tus giolebes Y mi mami que no me he hecho antes que me quiera la me pago Me contaba la olla en el cerebro, la luz de otro lugar Y mi mami que no me he hecho antes que me quiera tapar Me contaba la olla en el cerebro, la luz de otro lugar Y mi mami que no me he hecho antes Y mi mami que no 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 he hecho antes ¡Se cansaron! Y mi mami que no he hecho antes 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 De tanta guerra por acá, las calles se pijonan, parece el invierno Hoy me trajo el camino de crédito, pero si no se me despiendo Metiendo el joven a los cingos y a todos los clientes, los tengo contentos En cuanto a ese padre, tengo que contarles, y hace mucho tiempo, a mí es su hembre Prefí de las calles, sorpresa y soñable, me gusta el refuego, no puede encontrarme Hoy no lo he vivido, aunque de borrillo, pero mi contigo, tuve mi contigo Si la necesidad fue no serán de mi miedo, nunca me ha importado, me enteré en mi enredo Por reclamar yo soy un jugo de Juana, pendiente de mi terreno En cuanto a ese padre me ha quemado, pero nada me ha comprobado Pensando que por un viejo chamea, también el insipo, puede andar matando Se la piensa conmigo, en mi enredo en el recuerdo Cuando se los han cinco años y al once, sin olvidar al viejo Tengo que contarles, y hace mucho tiempo, también su hembre Prefí de las calles, sorpresa y soñable, me gusta el refuego, no puede encontrarme Hoy no lo he vivido, aunque de borrillo, pero mi contigo, tuve mi contigo Si la necesidad fue no serán de mi miedo, nunca me importa no, me enteré en mi enredo Por reclamar yo soy un jugo de Juana, pendiente de mi terreno No, 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 no